Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer Di qué vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duro mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito a la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres perrear Y yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo no tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Sobo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmigo no tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Sobo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito a la pared Lo deben dar Ya que no te vayas a envolver Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te quito samba No te vayas a envolver E no te vayas a envolver No te vayas a envolver Te vayas a envolver Se me quito samba Y no te vayas a envolver ¡Tallعة! ¡Suscríbete al canal!